¿Estás listo para aprender a invertir en un futuro financiero próspero, donde crees la riqueza que te permita estar preparado para enfrentar desafíos financieros o quizás vivir la vida que siempre has imaginado incluso antes de lo pensado? Es justo lo que te vamos a compartir con la información que vas a recibir a partir de ahora, por eso te invitamos a que te quedes viendo este video hasta el final. Este es el momento en el que debes actuar, es la oportunidad inigualable que tienes de convertir mil dólares en más de un millón de dólares, sí, así como lo oyes, suena imposible quizá, sin embargo es totalmente factible. Así que presta mucha atención. Invertir en activos digitales es una decisión acertada y justo al momento de apertura de un proyecto es el tiempo perfecto para hacerlo. Grandes inversores en todo el mundo están dirigiendo sus ojos a este mercado porque va a revolucionar la economía mucho más que el internet, imagínate. Lo único que debes hacer es invertir en el activo que te vamos a sugerir a continuación. Te revelaremos los detalles para que conozcas y aproveches esta grandiosa oportunidad. Ten presente que esta es la inversión de la década porque su potencial de crecimiento es extraordinario y no solo lo decimos nosotras, sino lo dicen los estudios y estadísticas económicos a nivel mundial. Si tienes poca o nula experiencia en el mundo de las inversiones, hacerlo a través de un portafolio de inversión es la mejor alternativa, pues es una excelente herramienta para que tu dinero no pierda valor en el tiempo y su nivel de riesgo es bajo. ¿Qué es un portafolio de inversión? Es la selección de instrumentos financieros dentro del mercado global en los que una persona puede invertir. Instrumentos como bonos, acciones, metales preciosos, divisas, bienes raíces, criptomonedas, educación, crowdfunding, entre otros. Y es aquí donde inicia tu viaje con nuestra oportunidad. Te invitamos a conocer un programa de inversión extraordinario a través del cual te educas, te asocias y ganas. En el que nuestro instrumento financiero es un activo digital, un token de seguridad que representa el derecho sobre los bienes y servicios que posee nuestra compañía. Con nuestro token tienes la oportunidad de hacerte copropietario de una cartera global de inversiones, compuesta por empresas útiles y rentables de diferentes sectores como transporte de nueva generación, materias primas, oro y diamantes, cine y producción multimedia, cadenas de restaurantes, criptoactivos, acciones y mucho más. En este caso es la posibilidad de investir en más de 60 empresas, cuyo retorno de inversión es la capitalización de más de 100 veces el valor invertido, lo cual definitivamente cambiará tu vida y obtendrás resultados. Cuanto antes inviertas, mayores resultados obtendrás. Ahora bien, ¿cómo lograrás convertir mil dólares en más de un millón? Comprendiendo el hecho que invertir significa que tu dinero crezca año tras año a través de la valorización y capitalización de tus activos digitales. Estamos viviendo una nueva era. Poderosos esfuerzos globales están cambiando la manera en como vivimos y trabajamos. Con el rápido avance de tecnologías digitales, inmensas oportunidades están siendo expuestas. Si hubieras tenido la oportunidad de hacer parte de algo grande desde el principio, ¿la hubieras tomado? Por nuestra parte, estamos 100% seguras de la información que te acabamos de entregar y queremos acompañarte en el inicio de tu camino para que te hagas millonario. Hazlo por ti y por los tuyos. Hazlo ahora. El momento de actuar es ya.